Menos cheques y más transacciones bancarias, esa es la tendencia que se marca cada día en Colombia de acuerdo con ASO Bancaria. Les hago una pregunta, ¿será que se acerca el funeral del cheque? Gustavo Acosta usa chequera desde hace 35 años y asegura que ese elemento es más seguro que cualquier otra forma de transacción. Porque tuve tarjetas cuando fundaron las tarjetas de crédito, me las robaron e hicieron un desfalco grandísimo. Entonces le cogí miedo a eso, entrecí la tarjeta. De acuerdo con la tendencia, cheques como estos podrían desaparecer. Hablamos con ASO Bancaria, ellos afirman que los cheques de gerencia perdurarán más en el tiempo. Los cheques de transacciones de bajo valor probablemente van a tener una tendencia a seguir teniendo una menor participación en el total de las operaciones monetarias que se realizan en el sector financiero. El uso del cheque se ha reducido 72% entre los años 2008 y 2017. En el año 2008 se giraron 48,3 millones de cheques, en el 2017 13,5 millones, de acuerdo con ASO Bancaria. En contraste, el uso de los canales electrónicos ha tenido un aumento significativo. Aunque con los cheques eventualmente se presentan fraudes, Gustavo seguirá usando chequera, según él, hasta el fin de sus días. De acuerdo con la firma ACH, en lo corrido de 2018 se han girado solo 6 millones de cheques.